Bienvenidos a Madoc Games, soy Ale Madoc y estoy nuevamente aquí trayéndote los mejores descuentos para esta cuarta semana de julio, semana que viene muy cargada con juegos de terceras compañías en descuento, así que no te lo puedes perder porque son grandes juegos para nuestra Nintendo Switch. Si quieres ver algún juego en descuento, recuerda escribirlo aquí abajito en los comentarios para que nosotros lo tengamos en cuenta para futuros videos. Si te gusta nuestro contenido, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, abresemos como arrobaamadogames. Para los chicos nuevos que llegan al canal, quiero contarles que cada descuento tiene su mejor precio en un país en específico, y sobre el valor de ese país, mostramos el cambio a diferentes monedas. Y al final, mostramos el valor directo en la eShop de España y México. Si no saben cómo cambiar de país para aprovechar estos descuentos, pueden ver nuestro tutorial. No siendo más, empecemos. Para los títulos en que el valor más económico está en Argentina, tengan en cuenta que este valor cambiará dependiendo tu medio de pago y entidad bancaria, ya que te cobrarán diferentes impuestos que aumentará el valor final a pagar. En dado caso que te cobren mucho, compra en el segundo país más económico anunciado por título. Soulpark Defracted Bad Hall Standard Edition tiene un 75% de descuento con su mejor precio en la tienda de Brasil, seguido de México. Este título RPG de combates estratégicos por turnos nos introduce al pueblo de Soulpark, donde seremos el niño nuevo y tendremos que combatir contra el mal siendo parte de Raccoon y Amigos, liderado por Karman, o mejor dicho, el mapache, junto a Mysterion, Cobertizo, el cometa humano y otros más que lucharán a nuestro lado. Mientras, desvelamos secretos ocultos, derrotamos jefes y conocemos toda la inquietante y transgiversada historia del pueblo. Este título mejora el estilo de combate, propone nuevos coleccionables frente a su entrega predecesora, pero mantiene su humor negro. Es para un solo jugador, pesa 20 GB, está en español y promete más de 22 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 4 de agosto del 2022. ASTRONER tiene un 20% de descuento. Su mejor precio lo encontrarás en Colombia, luego y un poco más caro en Argentina. Nos encontramos frente a un juego de supervivencia, exploración y gestión de recursos. Su aventura de exploración nos lleva a una galaxia de 7 planetas, los cuales tendremos que explorar, tener cuidado con su flora, sus biomas y hábitat para no morir en el intento, recoger recursos y con ellos mejorar nuestra base e implementar tecnología para sobrevivir y para poder avanzar en nuestra misión de exploración. Esta tarea nos llevará a descubrir un misterio que conectará a toda la galaxia y le da un sentido a nuestra búsqueda. El juego es de mundo abierto, con un diseño en low poly, colores vibrantes y un muy buen uso de la iluminación y partículas. Es para un solo jugador, en la misma consola o hasta 4 de manera online. Pesa 2 GB, está en español y promete más de 45 horas de juego. Su descuento estará disponible hasta el 5 de agosto del 2022. Bioshock The Collection Tiene un 59% de descuento. Su mejor precio lo encontrarás en la tienda de Argentina, seguido de Perú. Esta colección incluye a Bioshock 1 y 2 remasterizados, junto a Bioshock Infinity. Estos tres con todo su contenido DLC incluido. Si quieres comprar los juegos de manera individual, también están en descuento en las mismas tiendas. Esta aventura de acción en primera persona nos llevará a conocer la ciudad submarina de Raptor, una distópica pesadilla a causa de la arrogancia del hombre. Hasta llegar a las nubes en Colombia, una ciudad flotante. El título es para un solo jugador, el paquete pesa 12,6 GB, está en español y cada historia promete más de 12 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 1 de agosto del 2022. Mega Man 11 Tiene un 67% de descuento. Su mejor precio lo encontrarás en la tienda de Brasil, seguido de Chile. La última entrega de la franquicia mezcla la desafiante acción del juego de plataformas 2D con un estilo visual renovado. El nuevo sistema de doble marcha te permite aumentar la velocidad y la potencia de Mega Man para dar un nuevo giro a la mecánica clásica del juego. Incluye varios modos de dificultad y varios modos extras como contrarreloj y misiones, marcadores globales y una galería de dibujos y diseños del juego. El título es para un solo jugador, está en español, pesa más de 2,2 GB y el descuento está disponible hasta el próximo 28 de julio del 2022. Final Fantasy VII Tiene un 49% de descuento. Su mejor precio lo encontrarás en Argentina, seguido de Brasil. Este juego es un port del Final Fantasy VII original e incluye funciones adicionales que permiten una experiencia de juego más fluida. Hay que recordar que es la primera entrega en usar gráficos tridimensionales. El protagonista es el querido Cloud Strife, mercenario que inicialmente lucha para detener el control mundial de la corporación Shinra, la cual quería drenar por completo al mundo para extraer energía y luego, junto a sus aliados, terminan envueltos en un conflicto que representa una amenaza mayor para el mundo, enfrentando a Sephiroth, nuestro antagonista principal. Al igual que su primera versión es para un jugador, está en español, pesa 4 GB y su descuento está disponible hasta el 4 de agosto del 2022. Neon Abyss Tiene un 50% de descuento su mejor precio lo encontrarás en la tienda de México, seguido de Canadá. Un título Rocklight en un cuidado pixel art que nos lleva al abyss, un sinfín de mazmorras las cuales evolucionarán de forma diferente en cada partida. Los objetos tendrán efectos pasivos que se irán acumulando y entre ellos, teniendo sinergias siempre diferentes. Descansa en pequeños minijuegos y entre más juegues, se desbloquearán nuevos objetos, jefes, salas, reglas especiales y nuevos finales. El título es para un solo jugador, pesa menos de 1 GB, está en español y promete más de 35 horas de juego. El descuento está disponible hasta el 4 de agosto del 2022. The Outer Worlds tiene un 59% de descuento, su mejor precio lo encontrarás en la tienda de Argentina, seguido de Brasil. El RPG de historia dirigida por el jugador, siguiendo con la tradición de Obsidian, depende de ti cómo abordas The Outer Worlds y tus elecciones no solo afectarán cómo se desarrollará la historia, sino también la construcción de tu personaje, las historias complementarias y los escenarios final del juego. La historia inicia cuando la nave colonizadora en la que viajas se pierde mientras se dirige a los confines de la galaxia y tú despiertas décadas después envuelto en una intrincada conspiración que amenaza con destruir la colonia que te recogió. El título es para un solo jugador, está en español, pesa 17,3 GB, promete más de 26 horas de juego y su descuento está disponible hasta el 1 de agosto del 2022. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition tiene un 33% de descuento, su mejor precio lo encontrarás en la tienda de Brasil, seguido de Perú. Juega a los clásicos que definieron a un género. Esta trilogía incluye a Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas, actualizados con mejoras generales en iluminación, retoques en los entornos, texturas de más calidad, mayores distancias visuales, controles y apuntado al estilo de Grand Theft Auto V. Con muchas otras cosas más, el juego se ha actualizado constantemente para corregir errores, mejorando cada vez más su autonomía y rendimiento. Los títulos son para un solo jugador, pesa un poco más de los 20 GB, está en español y promete más de 70 horas de juego en total. El descuento está disponible hasta el próximo 1 de agosto del 2022. Descuento Recomendado de la Semana Immortals Fenyx Rising tiene un 75% de descuento. Su mejor precio lo encontrarás en la tienda de Colombia, seguido de Chile. Nuestro juego de la semana no podría ser otro que este. Un juego muy bueno y completo a un precio muy bajo. Este título de acción RPG de mundo abierto nos pone en los zapatos de Fenix, un nuevo semidios que debe luchar por salvar el mundo de los dioses griegos, amenazado por un oscuro titán. Tu deber es recuperar los poderes de los dioses distribuidos por un vasto mundo lleno de diferentes bestias y enemigos como cíclopes, medusas y arpías. Mejora tus habilidades y encuentra armaduras y armas que te ayudarán en tu camino. El juego tiene un demo por si quieres probar antes de comprar. Por otra parte, sus DLC están en descuento con el mejor precio en Colombia. El título es para un solo jugador, está en español y promete más de 30 horas de juego. El descuento está disponible hasta el próximo 4 de agosto del 2022. Recuerda compartir este video con tus amigos nintenderos y te dejamos otros videos por si quieres ver nuestras recomendaciones para tu Nintendo Switch. Recuerda suscribirte para no perderte de las últimas novedades. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.